El canal de todos los venezolanos Este lunes se cumplieron dos años de la puesta en marcha de la segunda fase de Industrias Canaimas. Desde esa sede más de 800 mil equipos han sido ensamblados para los niños y niñas de Venezuela. El 20 de octubre de 2012 el comandante Eterno inauguró esta nueva sede. Dos años después los resultados son positivos. En ese día que lo inauguró de ese entonces hasta hoy en este lugar 250 trabajadores han producido más de 800 mil canaimas y han reparado más de 100 mil de ellas. Esto multiplicó por 10 la capacidad que teníamos. Buena parte de las 3 millones 500 mil canaimas que hoy están en las manos y en las casas y en las escuelas de los niños y los niños de la patria, los que estudian en las escuelas y liceos públicos del país han sido ensambladas aquí y han sido reparadas aquí. Esa es la significación tremenda. Los trabajadores están orgullosos de pertenecer a esta empresa nacida en Revolución. Cuando veo a un niño sonriente para mí es una gran bendición porque uno trabaja para ellos, para que todos los días rían con uno y uno llore en cada momento cuando uno le entrega una canaimita, eso es una gran felicidad para mí. Esto es para mí la revolución del aula, como yo lo digo cariñosamente, es un instrumento tecnológico para la nación y estamos dispuestos a hacerle ese seguimiento siempre que el pueblo venezolano lo necesita. Para abril de 2015 deben estar operativas nuevas líneas de producción en las que se esperan ensamblar más de un millón de nuevos equipos entre canaimas y tabletas. Los más de 250 trabajadores que laboran en industrias canaimas se comprometen a seguir siendo forjadores de sueños y futuros de todos los niños venezolanos. Verónica Chaconcasio, La Noticia.